Hay una cantidad importante de dinero que se ha destinado por parte del Estado, de la Federación, para poder lograr que cada municipio cuente con un relleno sanitario. En este sentido, pues consideramos que nos falta, pero que los avances han sido importantes. Le apostaríamos a la profesionalización de cada uno de los rellenos que ya existe, porque la problemática está en que cuando se abre un relleno sanitario, se puede dejar a la voluntad de y no se le da el seguimiento técnico que se debe de hacer. En este sentido, yo creo que es una parte fundamental en la que se debe trabajar, es un área de oportunidad, pero vamos bien en ese tema, hay bastantes municipios, si no me equivoco son 19 municipios que cuentan ya con sus rellenos sanitarios, es una inversión de más de 10 millones de pesos, cifras aproximadas del informe que nosotros tuvimos, y hubo aquí una glosa, y en ese sentido, bueno, creo que vamos por una cultura de que cada municipio tenga su relleno sanitario, pero apostarle también a que la gente sea ordenada y también la basura la depositen en el lugar donde la deben depositar, no afuera de las carreteras. ¡Gracias!